Las mujeres con ustedes, el patro de Sinaloa. Que siempre te he valorado, a muchas porque te amo, porque incapazos de irme, la confianza mató al gato, no me sigas provocando, tus espinas me han cansado heridas, heridas que salgan, que me están amargando la vida, quiero enforzar, quiero tolerar cada tontería, y tú me destrozas diciendo que solo te amargo la vida, y estoy enfadada, y estoy convencida, que no te hago faltar, el aire se agota, y solo una gota, el barco derrama, una mentira más, y todo se acaba. El teléfono lo apagas por favor, esta noche es solamente de los dos, Olvidar que estás casada, me cuesta en mi cama, no importa que diga a mí ese reloj, que apaga la televisión, que empezará la diversión, la fecha del encuentro se cumplió, ya sabes que tu marido está habiendo un partido, recuerda que es amante del cuñón, y que por eso estás aquí, metiendo bonés conmigo, pero si viene este partido tu marido no fusila, no fusila el infeliz, y que por eso estás aquí mi amor, metiendo bonés conmigo, pero si viene este partido tu marido no fusila, no fusila el infeliz, pero si viene el marcador por Dios, por Dios que se cae bajar a España, apenas va el primer tiempo, faltan muchos goles más. No entiendo como se fue perdiendo, y cuando tu cariño fue muriendo, Lo cierto es que ya no te siento Tu cuerpo está tan frío como el viento Vamos separando nuestras vidas Y no me dejes nada en tu partida No me dejes nada, que vuelve contigo Todos los recuerdos y las malgadas que juntos vivimos No me dejes nada, por favor te pido Carga con mi amor que de nada me sirve si no estás conmigo No me dejes nada, déjame vacío No me dejes nada, por favor te pido Carga con mi amor que de nada me sirve si no estás conmigo No me dejes nada, déjame vacío No me dejes nada, por favor te pido Carga con mi amor que de nada me sirve si no estás conmigo